Para el ex ministro de Economía, Hugo Lavados, la pregunta de si en Chile se sentirán los efectos de una crisis externa quedó superada. Asegura que los efectos ya se sienten, especialmente en algunos sectores. En los puertos, que significa menor actividad de exportaciones, algunos sectores industriales vinculados con las exportaciones también están sintiendo una menor demanda. Hay una disminución en la actividad interna en la construcción. Explica que el descenso en estas actividades se debería a la incertidumbre sobre cómo va a afectar en Chile el escenario internacional. Agrega que la falta de claridad sobre el futuro está incidiendo principalmente en la inversión. La crisis de la zona europea es una de las mayores preocupaciones de los economistas chilenos. Es que sus efectos sobre la economía nacional pueden multiplicarse. Y si en Europa llega a estallar una crisis, lo cual no está muy lejos de la realidad ni tampoco muy lejos de las probabilidades, eso va a terminar afectando a la producción de China y también va a terminar afectando a los Estados Unidos, los cuales son nuestros dos principales socios comerciales. Aquello impactaría el precio del cobre y otros bienes exportados por la economía chilena. El efecto de las malas noticias en el extranjero se traduce también en una disminución en las proyecciones de crecimiento. Yo creo que este año, ya el segundo semestre, se ha notado una lentificación en la actividad económica, que significa que vamos a crecer algo menos, pienso yo, del 6%, no del 6,5% que se pensaba a comienzos de año, y que el próximo año vamos a estar más bien cerca del 4% de crecimiento. Las reservas de dólares en el extranjero, el buen manejo del gasto público y la solidez del sistema financiero chileno son elementos que ciertamente ayudarán a amortiguar los efectos de una crisis. Pero aún así, la palabra cautela es una que hoy repiten bastante los economistas. Patricio Martínez, CNN Chile.